muy contento y se cortó al vivo ahí me explica qué pasó todavía no entiendo qué pasó ahí me puede explicar qué carajos pasó se cortó venga el chico que estoy en este el otro no sé por qué el otro no sabemos qué pasa por qué se cortó el vivo no puedo creer qué baja dios bueno perdón me quedo a la gente de otro vivo ahora y para vayan a decirles que estoy en este vivo y de like al vivo chicos no sé qué pasó o sea yo estaba hablando con la cámara tranquilo como si estuviera charlando con ustedes no sé qué pasó ni se vayan y se cortó estoy pensando que era wifi perdón no sé todavía no sé qué pasó porque no sé qué momento se eligió cortarse tipo literalmente yo estaba hablándole a la cámara y de repente no había nadie hay que triste bueno bienvenidos de nuevo a todos avísen a la gente en el otro vivo que estoy en este vivo no sé qué pasó no me pregunten no sé qué carajos el que hizo youtube pero bueno hola de nuevo bienvenidos saludos para jose y lustra que dice me saludas vas a ver la final mañana me imagino que sí a casa a la una de la mañana así que no sé si me voy a bueno siempre me quedo despierto tarde pero no sé si encuentro un link seguro lo vea estaba pensando que ese wifi en el otro vivo quedó gente ya sé pero no puedo ir al otro vivo no sé por qué no sé qué pasó en el otro vivo o sea se quedó gente esperando porque me dice que estoy en vivo me entienden como que estoy ahí y no no estoy ahí chicos ay dios hay que me explique qué pasó ese es el tema volvimos ahí estamos acuérdense darle like al vivo a este nuevo no sabemos qué pasó la puta madre no sé no no sé ya está en otro vivo estoy en el otro pero que voy a comentar en el otro no sé por qué se cortó aparte youtube dice como que este vivo está programado para la semana que viene pero bueno están todos en el otro no sé qué pasó hay me estresa youtube me estresas pensé que era mi internet pero bueno podría ser un pichín yo tendría que haber aprovechado el pichín también el único youtuber con los mismos vídeos al mismo tiempo sí multitasking ahora sí ah bueno les aviso youtube para que todos pensamos que hay wifi y yo no tengo wifi eso es lo bueno porque si no les diría chicos fue mi wifi pero no es mi wifi porque me hizo el art y para señalar anda regia así que estamos ahí estaba pensando que lo tengo que agarrar pero bueno está bien sin guardar chicos no sé qué pasó no puede ser bueno ahora le ponen like a este vivo me ayudan porque el otro vivo por igual el otro día lo vamos a tener que dejar en el canal y este que no lo subo pero me da paja no subirlo bastante también ay dios no sean youtubers porque se van a estresar mucho lincoln de nuevo presente ya no sé bienvenido a red no sé si vieron no sé si vieron a faraona yo no lo sigo pero o sea lo sigo he visto que en youtube un par de vídeos hace poco nunca lo seguí equipo fan 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 y vi que está haciendo un tour de pueblos y está media hora de mi pueblo chicos o sea media hora de nuevo julio y quiero que vaya a visitarlo para que sea un tour o algo ya que no puedo ir yo alguien otro famoso que vaya y está cerca de nuevo julio y ahora quiero que vaya para que haga un tour o sea está embragado ahora que queda más o menos media hora creo de mi ciudad y sería un montón o sea justo la parábola va a ser muy raro pero bueno el domingo es el día del padre en uruguay mi primer día de padres y mi papá por suerte tengo el argentín para distraerme mucha fuerza y es un día más honestamente te va a servir para honrarlo de otra manera si es que lo querés honrar no sé cómo es pero bueno qué onda el vecino tóxico el vecino tóxico hoy fue de gran ayuda así que ahora lo queremos y está en una nueva etapa de su vida está en regio y thriving yo me pregunté si era el problema de el buen servicio british no sé por qué se cortó todavía no entendemos qué onda o sea en qué momento pasó pero bueno posta me parece que estamos en dos vivos cómo se hace eso tendrás un gemelo malvado puede que tenga un gemelo malvado y sería genial conocerlo pero espero que tenga más ahorros que yo porque estaré bueno el representante de ramón 9 julio si ahora tengo ganas de que la farona vaya a mi pueblo está haciendo tours de pueblos por lo que entendí hizo uno de lobos ahora está siendo de bragado de más que mi ciudad tampoco es bueno suena porque porque no hay nada pero por ahí puede hacer un tour y si el gemelo malvado sos vos nunca lo van a saber el chicos lamentablemente va a ser interesante esa tendría que ser tipo una doble personalidad mi canal terrible si viene en mi pueblo no posta o sea yo me sorprende ya que esté en bragado para mí es como mi ciudad o más chicos me parece que es la faraona está en uk no 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 la faraona está en mi pueblo de argentina tipo de donde soy yo de mi ciudad tal vez ya vino junín no sé si volverá si fue fue una vez a junín creo que hizo show el tema es que ahora está haciendo blogs de pueblos de argentina y está muy cerca de mi ciudad y la nombró ya dijo que hay bragado es de nuevo julio cosa que no se equivocó pero bueno ya la perdonamos el título sería el pueblo de las brujas chan 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 hay planes de mudanza o estás cómodo hay planes de mudanza estuve viendo estuve buscando pero hay planes de mudanza tranquilo o sea mi idea hoy es mudarme el primero de septiembre o sea el primero de septiembre estar mudado porque ahora julio no me puedo dar agosto no porque tengo que dar el aviso o sea yo daría el aviso el primero de agosto para irme el 30 digamos pero no sé puede pasar que no me muevo una mierda o puede pasar que me mueve antes nunca lo sabremos pero bueno tengo muchas ganas pero lo quiero buscar en paz encontrar algo que me guste quiero ver si mi casa anterior tiene lugar el tema que había habido un problema con el edificio así que veremos qué onda ya averiguaremos quisiera contar historias de terror de los pueblos amo de los pueblos de inglaterra me encantaría ser un terror de un terror un ya soy un terror me encantaría hacer un tour de terror de historias de terror en inglaterra pero recién ahora que está siendo el kobe no estación de kobe pero que están abriendo todo para más tours disponible así que por ahí tendríamos que buscar como alguno con julie para ver qué onda porque acá todas las casas ya por si se ven embrujadas imagínense lo copado que sería hacer un vídeo hablando porque acá como funciona eso también es todo tan viejo yo creo que está todo lleno de espíritus de por sí así que nada qué lindo verte tan sonriente besos de bermudas salvos a bermudas que no sé dónde es pero me imagino que es lindo estamos todos recercaban de la provincia sí literal va a venir a mercedes te jugué lo que quieras mechita no era si estuvo mechita bueno mechita que al lado de un lado casi así que potato 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 es lo mismo ramas es algún tipo de skin care creo que se nota que no no si me hago limpieza y humectación como sería y me humecto me limpio y me humecto es lo único que hago tengo que decir un desastre mi piel porque tengo miles de alergia de por sí o sea cada vez que me afeito me broto tengo energía desodorante si no me afeito me broto por mi misma barba así que es como todo un ritual hacer cosas con mi piel pero sí me pongo protector solar también como dijo dada igual yo lo escucho a julie julie me dice tipo no te laves no me lavo listo qué sé yo no entiendo nada ahora en qué cosas te fijas a mudarme eso pasa ahora les voy a contar el problema es el siguiente ahora cada vez que me mudo cada vez tengo cosas que paso por una casa tengo más requisitos tiene que tener lavar ropa tiene que tener wifi muy bueno tengo que tener mucha luz en la habitación porque tiene que tengo que grabar además tengo que vivir con gente ahora con la que conecte y no tenga por vergüenza de aparecer en el canal o que porque acá no tengo tipo no charlo con la gente como que no tengo conexión entonces como que no puedo estar grabando por después decir che hoy voy a estar grabando y en mi próxima casa decidí tomar la decisión de que vas yo voy a estar tipo voy a salir del closet y voy a decir soy youtuber para que pueda tener tiempo de grabar y capaz presentarles a un flatmate o algo porque si no como que traba mucho y es al pedo porque yo les hubiera dicho flatmates anterior que era youtuber hubiera estado en todos los vídeos hubiera podido grabar mucho más en mi casa porque después se recoparon cuando se enteraron que tenía el canal entonces eso es el requisito que sea gente más o menos de mi edad que sea copada que tipo se junten de vez en cuando a tomar aunque yo haga un vino o que salgan y por ahí me pueda sumar a algo eso además de que la ropa una cama cómoda que sea grande que haya espacio en la habitación que ahora tengo mucha ropa el doble de lo que tenía cuando me mudé acá imagínense porque compró mucho esto este último mes o el mes anterior entonces voy a necesitar un placar grande porque muchos como son habitaciones chicas no tienen placar o son muy chicos los placards y no puedo tener la ropa tirada así que también es eso pero honestamente con que tenga la ropa así un buen wifi me mudo hoy me mudo el resto lo iré viendo pero si voy a tratar de que cumpla la mayor cantidad de tics posible si no lo cumple no pasa nada pero si hay que ser barato el alquiler porque todo eso porque yo mil libras lo conseguí pero ni en pedo gasto mil libras en un alquiler así que nada eso eso son más o menos requisitos holis holis para que van llegando cómo están el gestión de usuario va paseando por varios pueblos te gustaría hacer algo así para aquellos pagos tipo mochileros si me encantaría el tema es que acá de por sí los tres son carísimos y los colectivos más o menos o sea no es tipo que yo y españa italia que tenés bases por no sé un euro diez euros acá por lo general si así de vuelta está como 20 libras un tren a londres está 20 libras y más iba solo un tren a birmingham está como 80 a manchester ni descuento está como 200 entonces como que no hay como algo bien barato para que yo pueda recorrer pero estaría copado pero creo que ya tendría que tener un como mucho más ingreso económico del canal cosa que yo pueda tomarme ese tiempo para recorrer todo seguro de historias de fantasmas segurísimo porque acá hay fantasmas en todos lados hay se me actualizó y hay muchos comentarios se metían a la playa no hace tanto calor viviría tomando mates con esa vista sí ahora que como viene el último blog tengo mate hoy fuimos a la playa después de gimnasio porque estaba hermoso es el primer día en semanas que está soleado y que tengo libre cuantas horas afuera así que fuimos a tomar tedesco en julie a la playa y a cabo una aviota fue muy divertido pero nada amamos y ahora que tengo mate puedo tomar mate como me la paso tomando mate el domingo desayuné el lunes también el martes a la tarde cuando limpiaba la casa todo argentino yo le hice en edinburgo o sea qué emoción quiero hacer un tour de fantasmas en edinburgo o contando la historia de los dueños de las casitas uy julie se mueve haciendo eso si me parece re interesante encuentres historias del terror de inglaterra a mí también tengo hambre yo también tengo pochoclos mire como fuimos al cine compramos choclos con las chicas y todavía quedan una banda pero no llego a terminarnos ahora me perdí el vídeo vi el vídeo de la faraona pero me causó mucha gracia como se cuenta que es como se da cuenta que somos otro mundo jaja y sobre todo el tiempo climático cada vez que te pones más fresco posta o sea el clima de mi ciudad era muy raro ya de por sí y es tipo el interior de buenos aires ni me imagino no sé la pampa o río negro bueno si me imagino porque estoy ahí pero o sea la diferencia que hay con capital o la plata que se yo algún lugar donde ya vivió alguna de la argentina la casa que vivieron las chicas la primera de la habitación no porque tiene el mismo problema del internet la segunda de la casa de las chicas es para alquilar yo solo y es muy caro y tenía todo el problema del frío y la humedad así que no y la casa yo hablé con el dueño de la casa donde vivía jul y juanchi cuando vivían con todas esas personas pero no tenía habitación disponible cuando yo me mudé y tenía una que era recada estaba como 800 y no porque era para pareja y todo así que no pero si igual sigo averiguando por ahí se prolijo mi hijo un hombre de campo literal me encantaría que algún día te enamores de un bello inglés y que aparezcan los vídeos y escuchar el amoroso acento yo también me encantaría o sea enamorarme de un bello inglés me enamoro todos los días pero si en algún momento igual sería raro vieron que ya cuando se convierte ay me agarró una palpitación ese es el inglés cuando se convierte en un canal que muestra a la pareja todo el tiempo me da mucha paja honestamente me da cringe pero bueno cada uno hace lo que quiere ¿no? y quizás el día de mañana me pase y lo haga pero bueno que se yo Rama hoy en Córdoba hicimos más de 30 grados siempre en invierno me mato pero no venimos en Córdoba hace como una semana yo no entiendo calentamiento global hola Rama hola Ari bienvenida entré a otro vivo y no carga no sé qué pasó con el otro vivo chicos no me pregunten porque se cortó espero que al menos se haya monetizado porque girl lo necesitamos siempre hablan en libras ¿cuánto es un sueldo básico aproximado? un sueldo básico acá creo que es de 950 pongámosle 1000 libras 1000 libras está a 210 la libra o sea con todos los impuestos por ejemplo en Argentina una libra pone que está a 160 más el 60% de todos los impuestos ridículos que usan en Argentina o sea que está a 215 creo que para la última vez que hice con cambio o sea que serían 215 mil pesos argentinos es un montón pero acá un alquiler te sale 700 libras que son 120 mil pesos argentinos más o menos o sea que es todo caro siempre se adapta obviamente a la moneda decirlo en la moneda ¿por qué no grabas el video a 24 horas hablando en inglés? pero es raro todavía hacer esto por lo menos juntarme con alguien que hable en inglés como para que no me sienta porque con las chicas ya es cringe una vez tuvimos que hablar en inglés con las chicas porque estaba la amiga de Minka que hablaba en inglés con la chica que era mía el año pasado y es raro es muy raro pero bueno en el trabajo hablo todo tiempo en inglés así que no ponemos en el otro vivo está gemela de Rama pone la pregunta de Sofie ¿te animás Rama a hacer mochileo para UK? me animo y tengo ganas de hacerlo pero el tema es que no encuentro el tiempo y yo si no tengo el canal para tener un ingreso no me puedo ir un mes y medio porque honestamente quiero ahorrar porque tengo proyectos pero sí me encantaría no mochileo o sea sí como mochileo conozco no olviden su like es verdad denle like ¿cuánto cuesta una entrada al cine? la entrada al cine te sale 8 libras que son bueno este mes que al cambio es muy caro 1.600 pesos que para mí es caro o sea pagar 8 libras para ir al cine para mí incluso en sueldo de UK es un poco caro pero lo que más caro es la comida o sea la comida yo la pagué 10 libras la última que fue con Juli y pagamos 8 libras la entrada o sea que ponen que gastamos 20 libras en total son 4.000 pesos o sea entre comida y entrada es una locura de plata pero nada más o menos como para que sepan pero hay una suscripción onda a Netflix que está 10 libras por mes y puedes ir a ver películas ilimitadas que eso está bueno porque es como un streaming nada más que vas al cine a verlas así que quizás me la haga tampoco hay tantas películas para ver pero bueno una por mes y ya lo amortiguás sí hizo un calor y después nevó y ahora de nuevo verano cambio climático tremendo ¿cuántos cines hay ahí? acá hay dos cines está el Odeon que está acá a una cuadrada de mi casa y el cine world que está en marina que queda como media hora de mi casa así que sí esos dos y los amamos me gusta más Odeon creo pero no sé pónganle like es verdad 100 y eso es la mitad vayan a darle like al vivo por favor hola Rami saludos de Uruguay saludos por Uruguay miran un montón de Uruguay ya los videos acá 25 grados hoy una flayada ay chicos los de la calle están insoportables no se callan la libra es más cara que el dólar mismo es lo mejor lástima que nadie quiere invertir en ella y todos le dan al dólar alimentando el colonialismo de USA sí la libra es más cara que el euro incluso pero ahora con el Brexit dicen que se van a equiparar bastante qué sé yo no entiendo cómo funciona porque no van a querer invertir en Inglaterra que se está cerrando al mundo me ha sacado un poco Argentina pero nada es una moneda muy fuerte y por eso está donde está pero no sé cómo va a funcionar honestamente en donde se cae yo me voy como me explico en Argentina el señor no es inglés porfi o sea yo les juro que inglés lo aprendí no sé cómo lo aprendí o sea de la vida misma lo absorbí cuesta es jodido el señor inglés porque encima hay gente que es muy como cabeza dura y no lo quiere entonces quiere aprenderlo sin tener ganas entonces así nunca lo van a aprender Rama ¿qué opinión tenés de los políticos ingleses y los argentinos? ¿son iguales? ¿cuáles son mejores? honesta opinión y no me importa que le moleste para mí los políticos son iguales en todos lados y me caen mal todos incluso cercanos de cualquier ranking como que siento que en muchos coincide bien el teorema de Catherine de John Green como es el teorema de los políticos como que muchos coinciden que tenés que tener como cierto grado de ¿cómo se llama? egoísmo para hacerlo conozco muchos que no que desafían bastante la lógica y hay algunos que me copan y me encantan sus ideas me gusta mucho el primer ministro de Canadá y la primer ministra de Nueva Zelanda pero para mí son todos iguales en todos lados acá son un desastre en todos lados así que nada eso ruido seguramente si hay ruido es o la gente que vive en mi casa o los de afuera Raman se va a enamorar de un español que vive en Inglaterra después se van a vivir juntos a España guarda este comentario estás muy equivocada los españoles no son mi tipo no proposta y no sé si me gusta mucho España para vivir así que sí eso un inglés puede ser me daría paja hablar en inglés un italiano pero me daría paja hablar en otro idioma no sé veremos cómo termina para ahora no hay nadie así que seguimos así ¿fuiste a algún cine IMAX acá? no no fui todavía quiero ir al de Londres que es tipo ultra extra IMAX pero no sé aquí estamos afuera no son los de la calle que están borrachos y todo hay una pregunta te gusta tu trabajo y me habían preguntado mi dream job mi dream job no sé cuál sería creo que sería algo como acá en redes porque puedo hacer la mía con mis horarios se gana bien pero para ganar bien tienes que construir una comunidad y lleva un montón de tiempo y es muy volátil y es muy impredecible y es muy todo pero creo que me gustaría hacer algo así o un trabajo que me permita tomarme tiempo para mis cosas y además que me cope la idea de la empresa y mi trabajo actual me gusta películas que recomiendes Black Widow todas las de Marvel me gustan mucho me gusta mucho una película que la vi hace un tiempo y la amo y se llama ¿qué se llama? Orígenes es una que tiene un ojo es increíble y está la actriz de O.A. que hace todas películas parecidas y me parece épica las políticas de Ikea y Argentina son incomparables prefiero bancar una fila real y no tienes que aprender todo desde protocolos representaciones digamos mejor que políticos sí para mí son todos idénticos ¿cuál es tu canción favorita del momento? ahí estamos me gustan preguntas así mi canción favorita del momento es muy complicado estoy escuchando mucho la canción de Niall y de Armari que se llama Our Song me gusta mucho estuve escuchando mucho el último tema con Miley que se llama Nothing Else Matters con Elton Johnny tremendo después estoy escuchando mucho todavía tengo muchas canciones favoritas del momento el disco de Vivi Reyes que lo recomiendo en Instagram es épico y no tuvo buena buena repercusión porque obviamente la están matando desde la label así que el último disco de Vivi y también bueno toda la música de Louis hay muchas canciones que estoy escuchando últimamente ah y Chelsea de Olivia Rodrigo que la amo me la paso todo el día cantándola para mí que Rama termina con el vecino no el vecino es repaki así que no triste para mí ah eso ya lo leí pero una ciudad sin políticos anarquía tampoco no sé como que no me gusta nada nunca dirá nunca es verdad ay yo amo España Rama si no está bien o sea hay gente que ama España hay gente que ama Italia hay gente que ama Estados Unidos yo no ni amo ni odio es como siempre hay en la media soy Uruguay pero viví en Australia desde Chile te amo tus videos ven por ejemplo Australia me encanta pero tengo miedo de las arañas o sea yo terror de la araña puede ser así y me muero así que no sé cómo haría con el tema de arañas gigantes y serpientes y todo pero nada un beso para Australia ay me perdí acá lo ideal sería un argentino que viva en UK no sé tampoco hay regoma Dios tanta vuelta tiene para todo creo que argentino viviendo en UK tampoco me ocuparía me ocuparía algún irlandés o escocés interesante o irlandés del norte algún los galeses chicos chef kiss pero si ni siquiera inglés o sea yo creo que galés irlandés o escocés tipo así así específico pero si si tenés la posibilidad de trabajo en Argentina dejarías Brighton si me pagan en dólares o en libras o en euros si me iría a Argentina o sea si tuve un trabajo que me pagara estuviera en Argentina estaría en Argentina como fijo pero si no no por ahora no sé qué sé yo llegué tarde un poquito porque ya es bastante tarde pero no pasa nada ¿viste a Animal Fantasy Fantástico? ¿qué opinión tenés? 2.22 estrena la 3 sin Johnny vi Animales Fantásticos me gustó la 1 la 2 me dio un poco de paja ya es como estoy no me odien pero estoy medio harto de Harry Potter como que acá lo explotan tanto que como no puedo verlo y como que siento que ya me cansó un poco amo es mi infancia y lo voy a amar siempre pero creo que ya como que necesito como un break y Animal Fantasy Fantástico me gusta porque está con Eddie Redmayne pero la 3 no sé qué onda tengo ganas pero no sé el Tini o Lali me gusta más musicalmente por ahí escucho más a Tini por la onda pero me gusta más como artista Lali no sé si tiene sentido escucho más la música de Tini pero a Lali la amo María Becerra Jey Mena María Becerra mil veces pero Jimena a pesar de todos sus mambos hace muy buena música y tiene no sé si tiene la mejor voz pero hace muy buena música y tiene muy buenos productores así que empatan Stranger Things en la Casa de Papel Stranger Things mil veces odio la Casa de Papel siento que la hypearon demasiado Miley o Dua Miley mil veces pero a Dua la amamos escuchaste Maneskin qué canción te gusta de ellos me encanta Maneskin pero o sea también está como overhypeado pero su canción que me gusta la que está en TikTok todo el tiempo de One of Your Slave y me gusta mucho la nueva que sacaron creo que es nueva Begging escuché Coraline que me había gustado la que escuchamos con las chicas no me acuerdo el nombre pero eso estaba copada Olivia Rodrigo o Harry chicos me están gustando estas comparaciones son dos personas diferentes mil veces voy a elegir a Harry pero Olivia me está gustando bastante Harry últimamente se está portando bastante mal así que vamos a darle una chance a Olivia comida favorita mirada esa con puré y mucha mayonesa casados con hijos o los Simpsons casados con hijos mil veces no me gustan los Simpsons el trabajo qué música ponen no les puedo decir qué música ponen porque ay porque spoilearía mi trabajo pero es una música que ya me tiene harto chicos o sea yo cuando les cuente de qué trabajo les voy a contar por qué qué música estoy escuchando que estoy harto porque les juro que estoy tan cansado de escucharla y no veo la hora de que se termine el turno para que podamos desenchufar el celular ¿te gusta Billy? y Dua a Billy la amamos últimamente tuvo un par de ¿cómo se llaman? tuvo un par de polémicas y medio que está rara pero el segundo tema nuevo hoy tremendo se llama NDA que son los que firmas como es un acuerdo de non-disclosure agreement se llama que es como un acuerdo que firmas con un famoso de que nos puedes compartir información o de ellos o dónde estuviste o a qué hora o todo es tremendo y el video chicos vayan a verlo porque épico ¿viste la foto de Harry y Olivia? vi la foto de Harry y Olivia y estoy muy enojado porque ya pasan todos los stands chicos todos los stands de Harry siempre está con la mía y yo quería creerlo porque literalmente me chupo un huevo con quien están pero están en un yate en todos los stands estaban en un yate no hay forma de que hayan los pubs tipo encontrados así hubo una foto de los paparazzis y están todos esperando ahí obviamente les pagaron el chabón se había cubierto la marca el pantalón cuando son profesionales las fotos no se pueden tener marcas es como que todo se repite como la canción de Louis que dice copy of copy of copy bueno lo mismo así que eso venía creyéndolo pero no si no saben del tema es como complicado explicarlo pero bueno bueno mamita se lo que decían antes si todos si quieren parejar rama busca por vos porque si no te enganchan con los viejantes vieron si todo el tiempo me están buscando pareja un tipo de vikingo no me gustaría un vikingo mire le doy hasta las ganas de trabajar canales que sigas o si ah ya estamos me gusta eso canales que sigas en youtube tengo un pequeño que no se si las pasa a ustedes que me gusta que mis youtubers muchas veces se hagan conocidos porque perdemos como no es que tengamos relación cercana pero como que si pierdo un poco eso y muchas veces se van de mambo espero que si en algún momento me hagan conocido o más más conocido no me pase eso o sea voy a tratar de que no pero son como mis youtubers son como tan preciados porque me acompañan en tantas cosas que no se por eso les voy a recomendar de a poco siempre en mi canal en los vlogs recomiendo a un youtuber pero si me pasa eso igual últimamente argentina perdonen que estoy con últimamente argentina veo a pablo a jale moscam a marty benzam a cookie y a sofia gnone a gnone que las veo que estoy bien con pablo con emoción que no las ven o sea siempre que hablo con la gente tipo no saben quien son pero tienen un millón de suscriptores así que no se como es y si las amamos miras programas de argentina por ejemplo a vos no vi masterchef y después me cansé porque la tienen que ver por un link así que si viste el programa que si uno te ve en fotos o en videos sin audio piensa que sos un niño pero cuando empezas a hablar oh my god super adulto y correcto ustedes saben que lo hablé con la psicóloga el otro día porque es como que tengo una lucha interna entre tener 22 y no como que todo el tiempo me dicen que soy más maduro que por mi edad y obviamente viniendo acá es como que medio que tenés que crecer de golpe porque vine solo y tuve que trabajar y todo pero como que a veces que quiero tener 22 me entienden como que quiero hacer cosas de 22 años pero también crecí habiendo madurado o crecido de golpe por un montón de cosas que me pasaron entonces es como que todo el tiempo tengo esa lucha pero todavía tengo 22 o sea hay cosas que me va a pasar porque tengo 22 todavía y yo el día pensaba que tenía la dimensión de tener 22 y tengo 22 años o sea mis papás no estaban ni casados a esta edad es un montón chicos pero es raro como no sé justamente el otro día lo he echado con la psicóloga pero pero así sigo siendo un niño arre saludos Rama tanto tiempo te mando un abrazo saludo gracias holi holi bienvenidos a los que van llegando que tal los chongos ingleses son tremendos no quieren ir por la calle porque acá se mueren literalmente la autoestima hace tipo pum vos querés vivir tus vendidos como Timmy literalmente Taylor Swift o Katie Perry Taylor Swift mil veces pero Katie Perry la amo tipo Katie está siendo atacada por nada es una reina y está muy cerca de Taylor pero Taylor tiene otra cosita que me llama más como que me siento más cercano ¿qué dice señor? ¿puedo hacer una pregunta fuerte? y sí ¿qué suerte que se dice acá? me fui a amasar la pizza amigas todos no quisieron hacerlo sí sigo acá igual me voy a quedar mucho más porque es retarde chicos pero siempre digo ahora mismo estoy medio bromas Adriana Louis Louis mil veces Juanma estás trabajando en el café de la sirena si es así levanta la mano no 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 te la vas trabajando en el café de la sirena no sé qué pero Harry High School Musical o Camp Rock qué difícil High School Musical yo crecí tipo literalmente fueron las primeras películas que me sentí tipo quiero hacer eso entonces yo diría High School Musical pero Camp Rock la música me gusta más ay no qué difícil puse la alarma de Instagram para que me dice el vivo y me dan más notificaciones ¿me perdí mucho? no no pasa nada no te perdiste nada nunca te perdí nada porque son vivos para charlar un rato estamos volviendo se cortó el vivo todo si alguien visita Brighton y tenés que decirle lugares para ir si o si ¿cuál serían? no vale Primark yo diría que vayan a Marina que es hermoso tienen que visitar la parte de la Casa Vuelta diría que recorran Hove tipo la parte de arriba de Hove diría que vayan hay una reserva natural que está al norte de Brighton no me acuerdo por dónde que fuimos con Quilly en el video de Nona la Exploradora que amé ese lugar todos los parques son hermosos Preston Park Queens Park todos hermosos no sé el Seafront de por sí las lanes es que es todo hermoso Brighton y no tiene como algo algo en específico que vayan a los clips a todo así me perdí ¿quién te gustaría que vaya a las tiñas con Pablo? me gustaría que vaya Mika Suárez sí me gustaría que vaya Mika Suárez me gustaría que vaya ¿quién más me gustaría que vaya creo que Filmosa con Damian Cook me gustaría que vaya Carotripar me gustaría que vaya Juli me gustaría que vaya Jime que es la editora la editota que la amamos ¿quién más me gustaría de Argentina? que no miren muchos editores de Argentina entonces no sé quién estaría Argentina pero sí hay un montón que todavía están metiendo quiero que vaya Rali quiero que vaya Tini no sé todos ¿hay algún tipo de curso o algo que quieres estudiar en algún momento? no sé honestamente el otro día me agarró el ataque no sé por qué de la universidad y averigué todo para ir a la universidad al pie pues ya la dejé dos veces pero no sé porque acá las carreras son recortas o sea duran tres años o sea son carísimas sale 9000 libras al año o sea como 9 como 1.800.000 pesos por año creo que serían 9000 libras dos o tres años o sea que serían como 5 millones de pesos una carrera universitaria pero es un préstamo bueno es largo de explicar pero sí averigué todo no sé por qué y no sé no sé si me coparía si peamos Martuli ¿no? si peamos Martuli las amamos yo sabía por otra fuente no les voy a decir qué fuente no por Juli ni por nada que estaban juntas antes de que confirmaran todo igual medio que se pensaba pero yo ya tenía la confirmación y era tipo por favor hagan un video diciéndolo ¿cómo pasó con la familia Watch? se volvieron muy engreídos menos Kennedy Kennedy siempre fue la más famosa de la familia Watch y siempre fue la menos engreída igual me siguen gustando su video pero están como postadas están como muy superficiales últimamente mi favorito fue mucho Brandon pero como que se alejó un poco de los videos que hacía y claro pero también pasa eso o sea uno crece y el contenido cambia y listo y nunca me gustó Claudia como creadora pero igual me divierte en sus videos y si no nos conocen no pasa nada pero si no decís no suben tus youtubers después mis youtubers favoritos son de Estados Unidos y ya tienen muchos suscriptores o sea tienen un montón o sea no enlace nada en cambio si lo digo yo hago terapia online o presencial Francia está haciendo preguntas muy buenas chicos perdonen estoy con un hipo o lucto no sé qué es ¿hacés terapia online o presencial? hago online porque hago con Argentina vivir los metidos como Tini yo la conocí a Juli por caro porque una vez la recomendó si la amamos arde Juli no estaba viendo el video pero le mandamos un beso ¿tuviste alguna cita fallida en UK? no porque no me gustan las citas ¿se colgó? no me dije que se colgó el video ¿dónde trabajas ahora? no lo dije todavía pronto lo voy a contar es que no puedo honestamente no puedo no es que no me dejan es como que es raro porque hay alguien que habla español y no me gusta todavía hasta que no tengo confianza todavía no salí del closet y dije soy youtuber así que nada ¿dónde trabajas? ah eso ya no respondí ¿hacés amigos ahí además del argentín? sí tengo amigos acá además del argentín tengo de mi trabajo anterior son la mayoría pero sí nada más que no gastaron los videos ¿los vi? ¿cuántos los vi? hace poco hace menos de una semana me los crucé en el centro y habíamos organizado el tema es que yo tengo un horario yo empiezo a trabajar a las 5 de la tarde y por lo general todos salen a las 5 entonces se puede apostar a las 5 y ya no puedo pero bueno el café de las sirenas de Starbucks claro no trabajo en el café ojalá trabajara en Starbucks estaría copado igual me parece que sí levantaré no, no posta no trabajo en Starbucks si no ya les hubiera contado porque Starbucks es una empresa no puedo decir más gente escucho recomendaciones vale la pena empezar a ver Elite o no a mí no me gustó Elite o sea me gustó la primera y segunda temporada la tercera ya estaba medio rara la cuarta me gustó por los truenos así que sí podés empezarla Elite para la pita la buena Carito estudiar allá no hay públicas que bronca debe ser creo que no hay públicas pero igual nada el préstamo te lo da todo el mundo puede acceder al préstamo el tema es que o sea después te lo descuentan una vez que empezás a trabajar pero solo te descuentan si ganas más de 27.000 al año que no todo el mundo gana 27.000 al año y si te descuentan 50 likes o sea no te descuentan nada hay gente que se muere y no lo paga hay gente que se olvida se despreocupan el tema el tema es que es todo un lío presenta todos los papeles y todo pero bueno es un endie literal el nuevo salir del closet soy youtuber posta o sea es que es raro de contarlo porque más si hay gente que habla español y con la que trabajas porque qué les decís de un canal encima de mi canal no es que hago shots o sea muestro mi vida día a día o sea si yo digo un día en el trabajo che no no puedo ir porque no sé no me siento bien y en el vlog estoy tipo tomando una cerveza es raro y más si habla en español entonces es complicado chicos o sea hamburgues ni sé si podía grabar y gaba igual es difícil siento que elite es igual a ver si una peli a ver si una peli puede ser ya cenaste que cocinaste cené lo que sobró del video que van a ver el martes en el cine porque fuimos a ver hoy miren qué hiciste me preguntan hoy me levanté le mandé a Juli para ir al gimnasio no le mandé a Juli para ir a la playa porque estaba soleado porque era temprano y las chicas trabajaban entonces che Juli vamos a la playa y cuando estaba escribiendo Juli me mandó un mensaje literalmente al mismo momento y me puso acuerdate que tenemos gimnasio entonces yo dije yo acá a Juli le digo catifulo porque es intensa en el gimnasio y bueno fuimos al gimnasio y después nos fuimos a la playa a tomar tererés después me fui porque Juli sí tenía que ir a trabajar entonces me fui a comprar las cosas para el video que grabé hoy que lo grabé el martes o miércoles y después me vine a mi casa me acomodé grabé y me fui al cine con Juli con Mika me fui a usar Black Widow y ahora estoy haciendo el vivo así que hoy tuve un día larguísimo me perdí chicos pensé que nosotros pagamos una cooperadora o una cuota de ayuda jaja y allá pagan por boludos y bueno sí o buenas son también es que bien guardan las cosas para vos están guardan las cosas sí o sea o sea yo como saben acá les cuento todo y les muestro todo pero el tema del trabajo es como raro entonces hay cosas que igual hay un montón de cosas que me muerto que no cuento pero o que no puedo contar o que son involucran a tanta gente entonces prefiero quedármelas porque esto no es un canal para hacer drama ni nada entonces listo es así de fácil lleganos al super cuando puedas sí quiero ir a conocer el Aldi grande porque las chicas fueron cuando yo estaba en Argentina y no la conozco todavía así que por ahí sí top 3 de pelis de Disney me gusta mucho Brook y Jesus Halloween Town y me gusta películas de las viejas tipo Cheetah Girls vamos a ponerle o sea Cheetah Girls Halloween Town y Brook y Jesus ese es mi top 3 no arre Julie se está trabajando en el lugar nuevo no sé qué contó Julie de su trabajo todavía así que por las dudas no voy a spoilear nada igual hoy se fue a trabajar a su trabajo que siempre tuvo pero no sé porque no quiero hacer cagada hace poco me dijeron que en Europa no van a comer unos sanguchitos con el mate en una placita o parque es verdad o por lo menos en lugares que estuviste hace poco me dijeron que en Europa no van a comer unos sanguchitos con el mate en una placita o parque es verdad la gente de Europa no toma mate si a eso te referís yo acá sí igual tipo cuando tenía el mate íbamos con las chicas a alguna plaza a un parque yo acá fuimos a la playa a tomar tederés pero mate también ahí es que sí el tema es que no todo el mundo toma mate incluso argentinos o sea yo no tomaba mate en Argentina y acá me sirve como reemplazo de almuerzo a veces me da paja ir a hacer un té porque este me lo termino en un sorbo entonces el mate estoy un rato me sirve para editar me sirve un montón Halloween Town qué peli Abracadabra y Abracadabra cuál es es la de las brujas es sí yo no Abracadabra es Jocus Pocus la de las tres viejas con con el sí me da miedo esa película cuando era chico creo que sí es Jocus Pocus sí ¿sabes la dos ahora? te aturé poco ¿sabes que musical? uno, dos o tres la tres me parece épica la dos fue la it la película que yo miré como me cansé de mirarla pero odié a Troy entonces como como que no no nos llevamos bien pero la tres fue como que me marcó una atención después en mi vida porque se terminó una etapa épico propone la merenda o cosas así según personas que vienen de España la gente te mira mal cuando ven ahí merendando las plazas acá honestamente hacen de todo las plazas meriendan hay gente que toma sol se toma conozco muchos acá que tipo compran un poco de queso van con una botella de vino se llevan las copas de vino así que no sé cómo sería en España o Italia o eso acá en Inglaterra está todo el mundo haciendo picnic en las plazas el mate obviamente no pero si son argentinos y nosotros nadie nos mira nada cuando ven la cara de viaje te van a ir a visitar la van a ir a visitar sí el tema es que miren yo trabajo de lunes a domingo después de las 5 de la tarde o de hay un día los fines de semana desde el mediodía las chicas tienen el fin de semana libre pero yo trabajo el fin de semana y Juli tiene su trabajo o sea que puede cambiar los horarios el tema es que o coincide conmigo o coincide con las chicas o hay un día o dos que no coincidimos ninguno porque tenemos días diferentes mis días de francos son los jueves y los viernes esta semana pero cuando me vaya al otro lugar no creo que los pueda mantener así que sí por ejemplo jueves y viernes Juli y Mika trabajan y ya en el tarde y yo jueves y viernes tengo libre y los días de semana que yo trabajo empiezo a trabajar a las 5 de la tarde cuando las chicas terminan de trabajar no sé si tiene sentido pero eso es que no nos vemos nunca pero sí la queremos ir a visitar a Karo queremos conocer la casa que no la conocemos todavía no la vimos desde el cumple o antes incluso así que sí urgente y Karate que venía a Brighton también lo que pasa es que el clima está rechoto bueno chicos hacemos 5 minutos más porque ya van a ser las 2 de la mañana y es re tarde un par de preguntas más y te revisamos decirle a Mika que haga fideos caseros please todo genial de por Instagram allá son todos sims en las plazas me vendan es lo malo literalmente son sims lo juro son o sea lo mencionó Carla la hermana de Juli que eran sims y ahora tú como observas todo y es tipo son todos sims literal como bailan como se ríen creo que los sims bailan como no sé si vieron a mí en TikTok me sale el white girl dance o sea el baile de la niña blanca que es tipo se tocan y bailan porque cuando vas a la boliche acá o sea ponen música electrónica o como que no bailan como en Argentina no sé en Argentina yo creo que música de la boliche es cuarteto es cumbia entonces como más movido y ya tenés una forma de bailarlo pero acá como que están como vieron que en Estados Unidos están así tipo rari pero bueno el baile de cheta claro a eso me refiero bueno gente espero que les haya gustado que se hayan divertido gracias a todos que mandaron preguntas y a todos los que se sumaron vamos a cortar el video acá porque es súper tarde les mando un saludo a Ro, Nati y Dani gracias por sumarse al vivo prefiero a Sharpey antes que a Gabriela Sharpey, Reina justo hacerla pronto así que nada los quiero mucho no se olviden darle like al vivo y darle like a los videos suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y pronto pronto bueno ya el domingo el vlog el miércoles va a haber una sección nueva y nada los quiero un montón un montón cuídense y nos hablamos el domingo en el vlog adiós bye 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 no sé cómo acordarlo igual gracias a todos los que se sumaron ah, ya estoy acá gracias bye bye no sé cómo acordarlo no sé cómo acordarlo